está este colgante de muñecos de nieve pintado a mano, esta es una parte esta es la otra esta es la otra también en madera MDF y están sujetos de me encanta en color azul está este otro que dice bienvenidos también está sujeto en de color natural tiene esta estrella y luego esta figura de santa este bracito viene como en tercera dimensión este muñeco de nieve y el pingüinito está este otro que también es bastante grande igual en madera MDF que dice feliz navidad este es mi mano y esta es la figura con los renos también es bastante grande este otro colgante con bastones y donas están hechos en manta está cosido y pintado a mano se ve así estas dos esferitas también de manta pintadas a mano también están cortadas así cosidas a mano con unas nochebuenas y por último este arbolito de navidad con bastoncitos y toda la familia los abuelitos los papás el niño y unos perritos que tienen regalitos navideños se pueden acomodar como quiera como quiera y ¡Gracias!